Cuando tuve que tomar la decisión sobre qué es lo que iba a estudiar, pues pensé y me dije a mí mismo, bueno, ¿qué es lo que realmente te gusta hacer? Y la respuesta fue, pues, ayudar a los demás, ¿no? Y, bueno, me planteé que la enfermería era una buena forma de hacer lo que yo buscaba. Y desde entonces, pues, yo no soy nada sin mi trabajo. Es una parte muy importante de mí que me llena muchísimo. Y cuando no estoy trabajando, pues, lo echo en falta, ¿no? Pues, sobre todo, a partir de mi primera especialidad, cuando comencé a trabajar, pues, me di cuenta de lo que yo era capaz de aportar y lo que todas las enfermeras podemos aportar a los pacientes, usuarios o como queramos llamarlo. Y, bueno, cuando me propusieron esto de entrar en la candidatura, realmente no me lo pensé mucho porque me lo propusieron dos de las personas que fueron mis responsables durante la formación como enfermeros de familia. Y dije, bueno, si me lo están proponiendo estas personas, ¿no?, que considero tan aptas, tan buenas en su trabajo y que realmente lo que hacen es por luchar por la profesión y por el desarrollo, pues, es que no tenía mucho que pensar. O sea, cuando conocí al resto del grupo, pues, me di cuenta de que conocí a algunas personas y que fueron y podía decir que incluso son para mí referentes y personas que siguen aportando incluso a día de hoy, ¿no? Y, bueno, pues, no tuve mucho que decidir porque dije rápidamente que sí, que merecía la pena empezar este proyecto. ¡Gracias!